Hoy vamos a hablar sobre el trasfondo de un video que se hizo muy viral en el año 2016, cuando un padre lleno de ira se lanza sobre el asesino de su hija de 18 años al verlo reírse. Empecemos. El hombre que fue atacado en la corte es Michael Madison, nacido en 1977 en East Cleveland, Ohio. Madison es abandonado por su padre y recibe el apellido de su madre Diane Madison. En 2002 es condenado por intento de abuso sexual y además ya había tenido varias condenas previas por posesión de drogas en 2000 y 2001. El 19 de julio de 2013 la policía es informada de un terrible olor que sale desde el garage de Michael y cuando llegan al lugar se encuentran con tres cadáveres de los cuales dos eran irreconocibles debido al avanzado estado de descomposición. Las víctimas fueron identificadas como Girelda Helen Terry de 18 años y que había sido vista por última vez el 10 de julio de ese mismo año. Angela Deskins, de 38 años, una mujer de Cleveland que fue reportada como desaparecida en junio del 2013 y Yetisha Shelley, de 28 años, que estaba desaparecida desde septiembre de 2012. Tres días después de encontrar los cuerpos, Michael Madison es acorralado en casa de su madre y luego de un enfrentamiento con la policía es puesto a disposición de la fiscalía que lo acusó de tres cargos de asesinato agravado, tres cargos de secuestro agravado, tres cargos de abuso grave de un cadáver, un cargo de violación y un cargo por posesión de armas de un ex convicto. Por todo esto pedían la pena de muerte. El juicio de Madison empezó el 4 de abril de 2016 y el 5 de mayo fue declarado culpable de los asesinatos. El 2 de junio fue condenado a pena de muerte por la jueza Nancy McDonnell. Durante la sentencia es que ocurre el hecho que se volvió viral cuando Madison es visto sonriendo, lo que hace que Van Terry, el padre del menor de las víctimas, en un ataque de ira incontenible, intente atacar al asesino y violador de su hija. Por este hecho se pensó en tomar acciones legales contra el padre, pero finalmente esto no se llevó a cabo. Tres años después de la condena, Diane Madison, la madre del asesino, es irónicamente asesinada en su casa, el 22 de junio de 2019. Murió de múltiples puñaladas y tres de sus nietos también fueron heridos en el ataque. El asesino fue Jalen Plummer, el nieto de Diane, que fue encontrado esa misma madrugada en la ducha de la casa de la anciana. Finalmente la Corte Suprema de Ohio votó unánimemente para confirmar la sentencia de pena de muerte contra Madison, el 21 de julio de 2020. Actualmente, Madison de 43 años, se encuentra en el corredor de la muerte. Y hasta acá llegó el video gente, un video cortito que me pareció interesante por varios motivos. No se olviden de suscribirse y comentar y nos vemos el jueves con un video nuevo. Un besito.